En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha inscrito nos enseña el camino de las bienaventuranzas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús fijando la mirada en sus discípulos dijo, Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odian, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora se están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogian. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Al reflexionar hoy día acerca de la propuesta de Jesús, todo un interior de vida para sus discípulos, como es el camino de las bienaventuranzas, no sólo nos señala la senda de felicidad que nos llevará al cielo y que desde ya nos relegara la dicha en este mundo, sino que advierte ante el peligro de quienes decidan no tomar este camino. Cuidémonos de que Cristo no tenga que un día decirnos ¡Ay, de ustedes! Les advertí que no tomaron esa senda, pero eligieron el camino ancho que es el que lleva a la perdición. De la mano de la Virgen, de la mano de Cristo, elijamos la senda de las bienaventuranzas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que nos invita a ser felices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.